Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Gracias por ver el video.